de apenas unos días, ha culminado la tercera paritaria anual con importantes logros para los docentes y los no docentes. Sí, bueno, básicamente se concluyó el día 24 esta última paritaria que viene de alguna manera a subsanar, digamos, alguna lucha que traíamos ya desde paritarias anteriores. En primer término, la puesta en funcionamiento de la Junta de Celadores que es un anhelo de todos nuestros compañeros trabajadores de la educación Celadores de largo tiempo tener una junta. Esta junta va a normalizar muchas cosas, digamos, los celadores como todo el resto de la corte educativa, va a poder tener un bono de puntaje, va a poder pedir sus traslados correspondientes, van a poder capacitarse, va a ordenar, digamos, todo el sistema de los compañeros celadores. Así que para nosotros realmente es un logro y es una alegría muy grande que esta paritaria se haya dado así. Este es como el punto crucial, digamos, de esta paritaria. Sin embargo, se han, digamos, puesto en valor dos aspectos más, que es la regularización de las escuelas artísticas. Y por otra parte, un punto de una paritaria de allá del 2013 que había quedado colgada en el tiempo, que hablaba de que todas aquellas personas que tuvieran título 1 pueden concursar para los cargos directivos. Había en nuestro estatuto docente del año 50 y algo una cláusula que decía que la gente que entraba, por ejemplo, a los maestros de enseñanza práctica de las escuelas técnicas por tener cargo, no podían acceder a estos cargos directivos. Nos parecía una cuestión de injusticia, ya que había muchos de estos maestros de enseñanza práctica que la mayoría ya tienen títulos 1, tienen títulos docentes. Así que, bueno, hoy pueden competir en igualdad de condiciones con todos los demás trabajadores de la educación a la hora de querer acceder a un cargo directivo. ¿Qué es la regularización de las escuelas artísticas? Bueno, en realidad es darle una forma legal a estas escuelas que de alguna manera venían trabajando de una manera un tanto desordenada. Desde ahora en más, estas escuelas tienen un escalafón con una determinada cantidad de horas cátedra para los maestros, para sus preceptores, cómo va a funcionar el equipo directivo. Digamos, es dar una reglamentación a estas escuelas que de alguna manera parecían ser las parias dentro de la educación. Hoy en día se incluyen con una reglamentación igual a todas las otras escuelas del sistema educativo de la provincia de Mendoza. Es un proceso de titularización que no solo incluye a los celadores, sino que incluye a todos los trabajadores de la educación que no hubieran tenido el proceso de titularización correspondiente que se da periódicamente en el sistema educativo. Habían ciertos, no solo celadores, sino que habían también cargos en escuelas técnicas, habían horas especiales, estaba toda la gente de superior que por no tener una junta nunca han podido titularizar. Entonces, bueno, en esta paritaria se logra que toda esa gente pueda titularizar en este proceso. ¿Qué sucede? Esta titularización no es masiva, es voluntaria, razón por la cual la gente acerca a las carpetas, a Dirección General de Escuela, hay una comisión mixta evaluadora, mixta parte de miembros del gobierno, parte de miembros del sindicato, se evalúan estas carpetas y vienen los paquetes de titularización. Hasta el momento han llegado tres paquetes, han llegado dos de celadores y uno de superior. Estamos a las esperas que lleguen todos los demás paquetes de media, de las escuelas técnicas, y bueno, estamos realmente ansiosos por ver que esta comisión funcione, funcione con celeridad, ya que muchos de nuestros compañeros están esperando que tener la tan ansiada titularización. ¿Cuál es la idea? Una vez que esté regularizado esto, que toda esta gente pueda entrar en los procesos lógicos de titularización permanente, como tienen el resto de los trabajadores de la educación.